Tocan por el medio, Sosa tira muy largo. No se puede jugar así, muchachos. Jugadores profesionales no pueden pasar la pelota esta mañana. Está todo bien, dicho con mucho respeto. Pero jugadores profesionales que pasen la pelota 15 metros, 15 metros más adelante de lo que corresponde y la pelota se vaya afuera picando, siendo zapitos, es demasiado fuerte. Uno contempla un montón de cosas, pero esto no tiene nada que ver con las carencias económicas que tienen estos fútbol. Esto tiene que ver con aptitudes, tiene que ver con trabajo técnico, tiene que ver con formación, tiene que ver con fundamento. Esto es otra cosa. No pongamos toda la excusa de la plata y el fútbol pobre. Acá la tiene Fonseca. Fonseca para Rande. Peguela Rande que usted sabe. Tocó para el medio, para Milán. ¡Va Milán! ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander Facundo Milán! Facundo Milán la pelota para Rande. Se apareció el número 7. Apareció uno que sabe. Apareció uno que juega el fútbol. Que tiene técnica. Que tiene fundamento. Que tiene fútbol en los pies. Que tiene potrero en el cuerpo y en el alma. Y Diego Rande se la apuerta del área mayor. Amagó a rematar. Todos, todos pensábamos que le pegaba de zurda. Porque le pega notable. Porque tiene una sutileza tremenda para el remate de larga y media distancia. Pero se la pinchó a Milán. Apenas se la tocó. Y Milán, Facundo Milán. Cuando entró en carada. Al arquero Goicochea. La puntió justo. La puso contra el palo derecho. Era un partido apático. Y en una mañana donde brilla el sol. Pero brillaba la ausencia del fútbol. Aparece el gol bohemio con Facundo Milán. Y una genialidad de Diego Hernández. Ahora, a los 35 minutos. Wanderre gana Danubio por 1-0. Ahora sí. Esto es lo que vinimos a ver. Esto es lo que vinimos a ver. No lo que vimos durante 34 minutos. Zapatía, lentitud. Anuncio sin llegada frente al marco de las vallas. Acá no. Una muy linda jugada. Empieza Fonseca. Hay que seguir hablando de Fonseca. Cabeza levantada. Pide la pelota a la mitad de la cancha de Danubio. Se desmarca. Se la mete a Hernández notablemente entre dos. Hernández magníficamente a Milán. Que entra con pelota dominada para batir al arquero Goicochea. Un golazo. Un golazo realmente. Esto hará olvidar todo el resto. No lo sé. Pero me satisface mucho. Qué lindo gol de Wanderre. Los tres la tocaron muy bien. Con habilidad, con inteligencia. Con capacidad. Llegó Milán. Definió notable. Gana a Wanderre. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Yo sé que los hinchas danubianos ahora están enojados por la derrota marcial. Pero recuerden que el martes está a Goñi con Fernando Pérez desde Buenos Aires. Para Danubio Huracán en el Ducó por la Copa Sudamericana por Oriental. Acá y lateral por la izquierda que va a tomar el equipo danubiano. Es la última cincuenta y medio. La pelota viene arriba. La va sacando García. 50 minutos con 32 segundos. Devuelve la pelota en el fondo del equipo danubiano. Recupera la mitad de la cancha Suárez. Va Suárez. Quiere escapar Suárez. Tiro hacia la derecha. Viene para el barracín. Por el medio. Gol de Fonseca. Gol de Fonseca. No hace un grito de gol. Va Fonseca. Gol. 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 Gol de Wander Fonseca. Fonseca. Fonseca apareció en el área mayor. Y tocar de derecha el fondo del arco. Matías Fonseca va a ganar Wander en Jardines. Flores el Prado se festeja aquí en la curva de Baroña. Wander Roche. Danubio cero. Apareció Matías Fonseca. Una gran definición de Matías Fonseca. Gran pase también del barracín. Lo deja solo. Monzón sale a la descubierta. El jugador de Wander hace una muy buena jugada de la parte física. Que desaira a Monzón totalmente. Y coloca la pelota cruzada. Victoria de Wander. Ya está. Dos a cero. Lo peleó Danubio en el segundo tiempo. Pero este equipo de Danubio tiene jugadores como para hacer otra cosa. No solo para pelear los partidos. Para hacer otra cosa. No le salió a este equipo de Danubio a lo largo de todo el encuentro. Por más que empujó. Wander que se replegó en el segundo. Después de aquel golazo del primer tiempo. Encontró tres o cuatro situaciones. Ya en el final. Porque Danubio estaba muy tirado arriba. Sin orden. Rea jugando de nueve. Levy jugando de diez. Y bueno en los contragolpes. Ahora liquida Wander el encuentro. Tranquilidad. Serenidad para Blanco. En un partido donde Danubio por su empuje. Por sus ganas. Mereció un poco más que este resultado. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Coñina doce. Para crecer.